Adorno marca Colchester Industria, Inglaterra, distancia entre puntos, 1.20, volteo sobre bancada, 390 milímetros, accesorios, garras reversibles, bomba de refrigeración, luneta fija, velocidades de lucido, de 25 a 2000 RPM, caja Norton, procedemos al funcionamiento de la máquina, tomamos automático, 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 transversal, com 100 mb, deseze, eso es cara, en fin de sesión. Gracias por ver el video.